Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión les quiero presentar Una sensacional aplicación que podemos descargar Como no podía ser de otra manera De manera gratuita desde el propio Play Store de Google La cual se llama Libros Gratuitos Es una aplicación que incluye con compras integradas en la misma Y que nos va a permitir unirnos a una gran comunidad de libros Una gran comunidad de lectura En la que aparte de poder leer de manera totalmente gratuita Libros en nuestro idioma, o sea en castellano Además de eso vamos a poder subir nuestras propias creaciones Bien, una vez descargada vamos a abrir la aplicación Y vamos a ver que presenta Vamos a necesitar de registro Y como os digo Tiene una interfaz muy muy bonita Vamos a iniciar sesión Voy a iniciar sesión con mi cuenta de Facebook Para que veáis que sencillo es Voy a apartar para poner mi cuenta de contraseña Un minuto Estoy en ello No he desaparecido Vamos a entrar Se está conectando Ahora tan solo nos quedará que poner Ya tenemos la cuenta conectada Y como veis Tengo aquí ya una lista de lecturas actuales Ya que yo soy usuario de la aplicación Y una lista donde podemos archivar algunos libros Bien, en esta lista Una vez vosotros entréis en la aplicación Os va a poner una lista extensa de libros Para que escojáis entre 3, 4, 5, 6 títulos Para que la aplicación se haga una idea De vuestras necesidades de lectura Lo que más os gusta leer Bien, pues la aplicación es totalmente material design Y como veis aquí Costa con nuestro logo de nuestro perfil Tenemos notificaciones directas Y tenemos la opción de descubrir nuevos libros Donde tenemos este carrusel tan bonito Donde nos van a poner los últimos libros subidos Que son de manera totalmente gratuita Nos indica aquí que esta es de ficción Que esta es de ficción De acción De ciencia ficción Ya os digo que esto está puesto a mi gusto Como yo he elegido al arrancar la aplicación Los títulos que más eran acorde a lo que a mí me gustaba leer Pues por eso me está ofreciendo ciencia ficción Acción, etcétera, etcétera Fantasía Y como veis aquí tenemos unas recomendaciones Y aquí ya tenemos pues para ir eligiendo los libros que queramos descargar Por ejemplo, ojos, color, fuego Que quiero ver este libro Le pico Y desde aquí puedo dar a leer O añadir a la biblioteca Una vez añadido a la biblioteca Volvemos para atrás Y desde la barrita Listas de lectura Desde aquí podemos ver Que, bueno, listas de lectura no Si nos vamos a A mi biblioteca, perdón Aquí podemos ver que tenemos toda la lista Y ya se ha incluido este último libro Que queremos empezar a leer Aquí siempre nos empieza la sinopsis Que queremos empezar a leer Pues podemos ir leyendo capítulos Cada capítulo sale esto para que comentemos Lo pongamos como favorito O compartamos con nuestros amigos Así como Aconsejándonos otras historias parecidas que nos puede gustar Si vamos a seguir leyendo Pues ya entraremos en el capítulo 1 Se pueden incluir vídeos, imágenes Aquí si clicamos podríamos ver el vídeo Si hubiera una imagen, una imagen Y como veis Podemos ver el capítulo Cuando acabara el capítulo Saldría esta misma parte Pero con otras recomendaciones Para que podamos comentar el capítulo, etc, etc La verdad es que es una idea fenomenal Donde aparte de todo eso Podemos subir nuestra Invitar a nuestros amigos Y crear Crear significa Mejora tu historia O sea, introducir nuestra historia Para que la gente la lea La bote, comente Se haga seguidores nuestros La verdad es que es una idea sensacional Como veis aquí pone que aún no he subido ninguna historia Y que podemos crear una historia nueva La verdad es que es una idea Muy, muy, muy espectacular Es una idea que a mí me ha encantado Y es para mí la mejor aplicación de lectura Las configuraciones Lo único que tenemos son configuraciones de la cuenta El tipo de notificaciones Las preferencias de lectura Y el idioma español Después ya tenemos información propia sobre la aplicación Ya os digo que si queréis una buena aplicación de lectura Clicar aquí arriba Donde veis que se pone Hay un redondel con una I dentro Que pone información Donde se os desplegará una tarjetita Que os dará acceso al artículo escrito en Android 6 Donde tendréis el enlace de descarga hacia esta aplicación Donde tendréis el enlace de descarga hacia esta aplicación